No digan locos ni nada, ustedes piensen por su propiedad Cojones, dale, you see Dice, recuerdo estando en maya, los filis en la playa Rafi, Niche, Guau y todo el D-Light si ni no falla Traten las bocinas, subiendo el músico Con mujeres calvacilón, la bonga llena de ron Si no era guasa, guasa, era volando bajito Vamos a ver lo que sucede, usted la va a pasar bonita ¿Y quién diría? Que esa misma Navidad sonaría a mis células Este viejo de verdad Si, soy fan y no es que te quiera filmar Pero te puedo ayudar tu letra pa' irse mundial Yo con pie a mucho gusto estar en mi top 3 Contigo Willy y René, pero ahora mismo es che Estoy clavao Y las pepas que estudio me tienen bruto para letra Me salió un fleco rubio como Wiz Khalifa Tranquilo, pilla y no hay prisa Te habló la clara, aunque no voy pa' misa Naciste con un don que el mundo quiere tener Es un pecado rechazarlo y dejarlo perder Odio loco Y dicen que estoy por ahí Odio y hoy estoy aquí, loco fue que yo nací Odio loco Y dile que yo soy así, que no importa tu escarajón Que tú digas una Y que to' hacer la tío, como estudias medicina Que estás bien loco Mucha dopamina, corriendo en mi sinaz Dicen que un par me va a rodear Pues me voy a parodiar A los cagos con los hoodies bajo este sol infernal A las doñas con los dubias haciendo fila en CBA Y a las bolas que viste más apretado que tres durés Tengo tanto flow, tantas cosas que escribir Que mi son pone a mis hijos raperitos a sonreír Son hijos en inglés y en español un montón Los que tratan y no llegan de llenar mi pantalón Y muchos son los que alegan tener un don de verdad Pero pocos los que llegan a tener capacidad De pegar el coco de la olla, más sazón que la goya Tu mujer siempre llorando aunque no corte cebolla Y mi madre hermosa, se fajo como moza Nací como a palabra, ella me convirtió en una prosa Te juro mami, tu vas a estar orgullosa Cuando los pongas a bailar como Gilberto Sanz Odio loco, dicen que estoy por ahí Odio y hoy estoy aquí, loco fue que yo nací Odio loco, y dile que yo soy así Que mi puerta no es carajo lo que tu digas de mi Odio loco, y dicen que estoy por ahí Odio y hoy estoy aquí, loco fue que yo nací Odio loco, y dile que yo soy así Que mi puerta no es carajo lo que tu digas de mi R.D. Manorriba Una bulla Puñeta Santo Domingo El Callao República Dominicana en la casa Muchas gracias por tenerme aquí A Bicho y a Corcorillo Y el buen trabajo de equipo A todo el público de esta energía Vamos a acabar aquí Odio loco, dicen que estoy por ahí Odio y hoy estoy aquí, loco fue que yo nací Odio loco, y dicen que estoy por ahí Que mi puerta no es carajo lo que tu digas de mi Odio loco, y dicen que estoy por ahí Odio y hoy estoy aquí, loco fue que yo nací Odio loco, y dile que yo soy así Que mi puerta no es carajo lo que tu digas de mi ¡Gracias!